Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles, 12 de abril de 2023 Te va bien en el trabajo, pero aún te falta un poco para alcanzar tus metas, Virgo. Podría irte muy bien en los negocios este día, si es tu caso, puedes arriesgar. Ten cuidado con algo que parece una buena oferta, puede no serlo tanto. Tienes algunos problemillas de dinero, pero se pasarán muy pronto, ánimo. En el amor, podrás materializar algo en el terreno sentimental, serás más realista. No dependas tanto de la opinión de los demás, ten más confianza en ti. Tu pareja o amigos pueden no saber lo que quieres realmente, díselo sin miedo. Puede que te fijes en una persona que lleva un tiempo pendiente de ti. En cuanto a la salud, la alegría y la energía no te van a faltar, estarás con mucha actividad en este día. Puede que te moleste un pequeño problema, pero lo solucionarás con prontitud. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.